¿Qué es el proyecto ganador de la distinción sello CCP 2020 en la categoría de Bibliotecas Universitarias? En nombre de mi institución y del mío propio, quiero hacer llegar mi enhorabuena al resto de los proyectos premiados y agradecer al Consejo de Cooperación Bibliotecaria este reconocimiento a nuestro proyecto Bibliomaker. Así como agradecerle también la labor que realiza en el ámbito de la biblioteca. El Bibliomaker es un servicio que surge ante la necesidad de prestar no solo el apoyo tradicional que la biblioteca ha prestado a la investigación, a la docencia y al aprendizaje, sino a un nuevo ámbito que surge de las nuevas necesidades de nuestros usuarios como es el apoyo a la creatividad. ¿En qué consiste? El Bibliomaker es un espacio colaborativo de creación que dispone de herramientas de última generación, así como de otras herramientas tradicionales que se ponen a disposición de nuestros usuarios para que tengan la posibilidad de fabricar prototipos y desarrollar proyectos de cualquier tipo. Tanto sus objetivos como su descripción más detallada se exponen en el vídeo que a continuación les invitamos a ver. Muchas gracias. El proyecto Bibliomaker surge en 2017 como consecuencia de la expansión del movimiento Maker, que es un movimiento muy actual en el que se potencia la capacidad creadora de la gente a través de un aprendizaje lúdico, práctico, trabajando de manera colaborativa en un ambiente informal donde no existe el fracaso puesto que esto se considera una oportunidad para aprender. Con la incorporación de Bibliomaker a la biblioteca de la Universidad de Granada pretendemos proporcionar acceso a herramientas y programas que permitan el desarrollo de competencias tecnológicas y digitales, fomentar el trabajo colaborativo y aglutinando miembros con diferentes talentos y habilidades e impulsar la cultura de la innovación potenciando la capacidad creadora de la gente. Para ello disponemos de una zona de impresión 3D, otra zona de corte con una cortadora láser y una plotter de corte, Zona de realidad virtual donde hay juegos no solo con fines lúdicos, también con fines didácticos, herramientas para el prototipado electrónico y la robótica educativa, recursos para trabajar la imagen, el sonido y el vídeo, otra zona de formación está destinada a desarrollar cursos unas veces impulsados por Bibliomaker pero otras veces propuestos por miembros de la comunidad universitaria o por asociaciones vinculadas a la universidad y a través de nuestro blog también editamos tutoriales e información relacionada con el mundo maker. Destacar que tenemos un blog en el cual podéis encontrar todas las actividades que realizamos de manera habitual en este espacio. La página se ha diseñado con, ha utilizado Temis que es un software que permite diseñar la página intentando o utilizando un lenguaje inclusivo. Últimamente estamos realizando, debido a las circunstancias actuales, estamos realizando cursos cuyas formaciones en principio son online y estamos centrados últimamente en cursos de impresión 3D. Más adelante vamos a dar cursos relacionados con la cortadora láser, temas de fotografía con móviles, uso de Adobe Premiere, Adobe Photoshop, diseño gráfico, etc.